entre amigos, y para este especial, especialmente, invité a una amiga, una gran amiga, que además tiene un discazo que se llama Mis Delirios, que es Sandra Márquez, y que le invito al escenario a hacer historia de la silla, Sandra. Gran cantante, compañera, ¿saben qué? Los cantantes nos invitamos así, generamos estas reciprocidades, y este tema en particular, la historia de la silla, ¿se acuerdan cuál es? Es un paz, nada mejor que la voz de ella. Así que, ¿me vas a ayudar? Ahí vamos. Compañeros, largamos. En el borde del camino hay una silla, la rapiñamero de aquel lugar, la casaca del amigo está del día, el amigo no se sienta de cansa, sus zapatos degastados son espejos, que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo, que le seca con las sombras el sudor. El sudor, la punta del amor y el amigo, es la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas que en un rastro de mujer, es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que los mismos siempre rosas, que razones de banderas y arcelas. El que tenga una canción tendrá tormentas, el que tenga compañía soledad, el que siga un buen camino tendrá sillas, peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta, la compañía vale en soledad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llenen de sillas la verdad, siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llenen de sillas la verdad de sillas la verdad. Buenas tardes para que, tremendo risco, mil delitos. Caracol, tremendo risco, mil delitos.